Interrumpa, asambleísta. Tengo un punto de información del asambleísta Fernando Vélez. Gracias, señor presidente. Realmente me da pena que siendo abogado, el señor asambleísta Leandro Cadena no quiere entender lo que dice la Constitución y con el afán de que aquí en el Pleno todos los presentes tengan mayor entendimiento, quiero pedirle al señor secretario de la Asamblea Nacional que dé lectura al inciso primero del artículo 138. El señor Cadena pide argumentos legales, lo que está tipificado, señor Cadena, en la Constitución, que le sirva para instruirle en derecho lo que dice y que se tiene que respetar. Usted no es el presidente de la República para poder venir y sobreponerse sobre él. En la Constitución está tipificado, en el inciso primero, artículo 138, el procedimiento para tratar sobre un mismo tema. Sírvase de la lectura, señor secretario. Con su autorización, señor presidente, del artículo 138, Constitución de la República del Ecuador. Si la presidenta o presidente de la República objeta totalmente el proyecto de ley, la Asamblea podrá volver a considerarlo solamente después de un año contado a partir de la fecha de objeción. Transcurrido este plazo, la Asamblea podrá ratificarlo en un solo debate con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros y lo enviará inmediatamente al registro oficial para su publicación. Hasta ahí el primer inciso, señor presidente. Gracias, señor presidente. Creo que está claro lo que dice la Constitución Política y este proyecto de ley es casi una gota de agua con el que se presentó, con el mismo título y todo lo demás. Así es que por esa razón no se podría tratar, porque está cambiado del proyecto anterior alguna que otra cosa. Sin embargo, contraviene lo que está escrito y tipificado en la Constitución Política y no es que se pretenda ahora decir que es otro tema, es sobre el mismo, sobre el desarrollo de las franjas fronterizas. Con eso queda aclarado ante el Pleno la posición de la Comisión y principalmente el respeto a la Constitución Política. Gracias. 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 Gracias.